El ingreso mínimo vital llega en marzo a más de 7.500 hogares de Castilla-La Mancha, en los que viven 21.700 personas. En estos hogares residen casi 10.000 menores a los que se ha reconocido la prestación, que está teniendo especial incidencia en la lucha contra la pobreza infantil. En toda la región se han recibido más de 50.700 solicitudes, de las cuales se han aprobado 34.000. De ellas, 10.445 corresponden al Bacete. La prestación media será de 420 euros al mes. La Junta de Comunidades anuncia una nueva convocatoria de 10.000 plazas de empleo público. Dicen para dar estabilidad a los profesionales que prestan servicio a la ciudadanía. Está previsto se apruebe el próximo martes en el Consejo de Gobierno donde también se dará luz verde a la Ley contra la Despoblación para que se tramite por la vía de urgencia y esté en marcha antes del verano. El sindicato CESIF solicita más personal administrativo para actualizar por vía de urgencia la bolsa de trabajo del SESCAM. El sindicato señala que se corre el riesgo de asfixiar a la actual plantilla. La Consejería aún no ha reunido a la Comisión de Seguimiento del Pacto de la Bolsa Selecta a pesar de la necesidad de baremar con rapidez. La campaña de la Renta 2020 empezará el 7 de abril cuando se podrán presentar declaraciones por Internet. El 2 de junio se abrirá para prestaciones en las oficinas. La campaña se va a prolongar hasta el 30 de junio. Este año, dicen, sin novedades normativas a pesar de la pandemia. La red feminista denuncia la paliza que recibió un albaceteño que trataba de evitar una agresión machista. El suceso tuvo lugar en el barrio del Ensanche el pasado miércoles. Un comportamiento cívico y ejemplar que la red feminista quiere hacer público y, además, se pone a disposición de la persona agredida y también de la víctima de violencia de género para lo que puedan necesitar. Julián Garde será investido como rector el próximo 26 de marzo en Ciudad Real. Una solemne ceremonia adelantan ya con aforo reducido y con todas las medidas de seguridad COVID. Garde fue elegido rector el pasado mes de diciembre, estará acompañado por los 15 miembros de su equipo y jurará su cargo en presencia del presidente de Castilla-La Mancha.